¡Suscríbete al canal! Sonando puro no somos ninguna secta Vete por la puerta, dejo la cruz encubierta Voy partiendo cajas con la métrica perfecta Y destrozo ritmos como Big en los 90 Música discreta, chándal con chaqueta Pego cuatro calos y ya viene la secreta Sonrisa discreta, quien lo lía lo peta Me lo fumo y bebo y vamos en una avioneta Mejor que te calles, el error es pa' que aprendas El reloj no pare y no quieren que el fuego prenda Me ha jodido vida cuatro niñatas del Vesca Escúchame cariño que nos vemos en la cresta Que nos vemos en la cresta Que nos vemos en la cresta Ey yo, ey yo Suenan las sirenas, llevo radiación de fondo Voy sacando temas con la maqueta en los hombros No estoy en la cima porque sigo echando escondos Escribo lo que quiero, no tengo groupies de fondo Yo dicto la clase liderando los compases Hago malabares, bajo mango un par de ases Me sobran las bases para desmontar desfases Quiero que lo escuches, tú lo entiendas y fracasas Siguen planeando como mover la receta La mano del profeta va escribiendo sin careta No valen lagartos imitando silueta Estoy jugando el puesto con la cadena perpetua La voz de la experiencia con la esencia de su ausencia El grito de la pena que vaga por la impaciencia El ruido de la ruina que va con su indiferencia El poeta con sus manos aniquila tu presencia Aniquila tu presencia Aniquila tu presencia Aniquila tu presencia Esto se extermina con la voz en la tarima La sangre derrochada con la güida tinta fina Cristo ya me dijo que venía de la cantina Y yo le dije hermano mi brigada clandestina Balanza se inclina, el juego se termina Tóxina adictiva para perder la rutina Dosis adictiva de la pura ketamina Viene Freddy Krueger, te desgarra y te asesina Voy girando el Grinderman a tirámelo suave Que J mueve fichas solo a ritmos inusuales Aquí no hay vendavales, aquí solo hay tormenta Que te envíen tus piernas como puta cenicienta Lidero las gradas, vienes y te callas Hueles a semilla, vayas donde vayas Aquí sobra la clase aunque a veces fuera estalla Cabo como raya siempre tirando metralla